Arroz con leche Arroz con leche Arroz con leche Arroz con leche Debe de tener hermanos que la vayan a buscar Arroz con leche yo quiero gaitar Con una azuliana que sepa ir a parantear Arroz con leche yo quiero gaitar Con una azuliana que sepa ir a parantear Que sepa gaitar, que sepa bailar